La solidaridad del pueblo ecuatoriano, las energías de toda una nación, la voluntad de nuestra gente, superará estos momentos difíciles. Patria querida, saldremos adelante. Sabremos superar cualquier obstáculo, hoy más unidad que nunca, hoy más solidaridad que nunca. Todos somos Ecuador, todo el país movilizado para llegar a las víctimas de esta tragedia y para superar lo más rápidamente posible estos momentos tan dolorosos. Si inmenso es el dolor, aún mayor es el espíritu de nuestro pueblo. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor. Junqui, sol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. El sendero que a mí me ha tocado, me ha llevado lejos de mi hogar. Pero la distancia no ha logrado, hacerme olvidar de donde vengo. A la sombra tengo un recuerdo nuevo, me descubro una vieja verdad. Puede el árbol extender sus ramas, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón.